La Policía Ambiental con el apoyo de la Secretaría de Medio Ambiente y la Comunidad limpiaron el lote continuo a la UCC. Hoy estamos recuperando un punto crítico del Distrito Petrolero ubicado contigo a la Universidad Industrial de Santander y el Comando del Departamento de Policía Magdalena Media. En este sitio se había acumulado gran cantidad de material vegetal, material de construcción, el cual había sido dispuesto de manera irregular por algunas personas dedicadas a esta actividad en el Distrito Petrolero. La recomendación es que estas personas que están dedicadas, que trabajan en la actividad de recolección de poa y material de escombro, hagan esta disposición en la escombrera municipal. Este espacio era un lugar propicio para la inseguridad del sector, del cual se extrajeron 50 toneladas de residuos como escombros que eran depositados allí. Evitemos la aplicación del comparendo por el artículo 111, que es la disposición inadecuada de residuos sólidos. Se invita también a las personas que evidencien o que se den cuenta de que alguna persona está realizando una disposición inadecuada de residuos sólidos, de residuos de material de poa, para que informemos a la Policía Nacional y evitemos que se sigan propagando estos puntos críticos dentro de nuestro Distrito Petrolero de Barranca. La policía realiza el llamado a la ciudadanía para que denuncie en cuanto evidencien este tipo de conductas.